Hey amigos de Negocios con Éxito, gracias por estar con nosotros, hoy estamos otra vez en un minuto con Carlos en Claves de Marketing y lo que quiero mencionar el día de hoy tiene que ver con las extensiones correctas para los nombres de dominio que estamos utilizando en nuestras páginas de internet lo menciono porque estoy creando un curso que quiero mostrarles, quiero enseñarles de cómo poder obtener un nombre de dominio adecuado para las páginas de internet y uno de los puntos que quiero mencionar en este pequeño módulo, en este pequeño curso que voy a explicar más adelante es cómo podemos escoger la extensión correcta para las páginas de internet y a qué me refiero con esto cuando nosotros tenemos una página de internet, generalmente ustedes la conocen como adidas.com o walmart.com o tal vez digital.net estamos escogiendo allí algunas extensiones que vienen después del nombre de dominio del cual ya hemos hablado cómo escogerlo, ¿verdad? recuerdan eso, entonces lo que vamos a escoger ahora es el .com, el .net, el .org si son las extensiones que queremos utilizar lo más tradicional que nosotros podemos encontrar es en seleccionar o escoger o comprar o reservar una extensión .com quiere decir .com, es lo que se utiliza generalmente lo que se utiliza globalmente lo ideal es que ustedes puedan escoger un nombre .com tengan cuidado de reservar nombres que tienen extensiones complicadas como .com, .co, .es o algo así hay muchos lugares que les ofrecen a ustedes sitios gratis pero las extensiones son complicadas y no demuestran propiedad recuerden que hay una cosa muy importante con el nombre de dominio y es que cuando ustedes seleccionan un nombre de dominio se convierte en el nombre de su empresa y también se convierte en el apellido de ustedes en su correo electrónico cuando ustedes seleccionan su .com, las bicicletas.com por ejemplo ustedes van a tener un correo electrónico que va a ser como javier.bicicletas.com se convierte en su apellido, se convierte en la marca que ustedes van a promocionar todo el tiempo así que lo que quiero recomendarles en estas claves de marketing online es que ustedes puedan seleccionar un nombre adecuado la extensión adecuada .com.net son extensiones que son generales, que son globalizadas aléjense de las extensiones gratis o baratas o hay extensiones que se consiguen por 99 centavos al año o algo así, pero son muy complicadas y no son comerciales entonces les recomiendo, busquen ese dominio que ustedes han reservado y resérvelo con una extensión apropiada .com.net son las que les recomiendo y espero que puedan tener mucho éxito en sus negocios los dejo, nos vemos mañana con más claves de mercadeo ok, cuídense mucho, chao